Bueno, visitamos las instalaciones del gran macro festival que cierra el verano, que tiene previsto 250.000 visitas durante los días que van a durar los conciertos y que es un festival muy internacional con más de 70 países y que la Diputación hace un nuevo esfuerzo también de promoción y de apoyo con 92.000 euros aproximadamente, que no es un gasto porque al final es una inversión y un apoyo claro y contundente a lo que es un producto que hoy está muy diferenciado en toda España, que es el producto de festivales y que la provincia de Castellón es líder. Gracias. 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 Gracias.